En mi último viaje al multiverso 1810 donde no existen las marcas de perfumes que conoces en la que solo hay un imperio en todo el mundo y es Mirage Brand te traigo Hello Woman el cual es la versión multiversal de Halloween de Jesús del Pozo Quédate hasta el final de este video para divertirnos con las diferencias y con las validaciones que nos esperará dentro de esta cajita porque abrirlos ha sido muy divertido en las demás experiencias que hemos hecho sobre esta marca de Mirage Brand Quédate hasta el final Mirage Brand es una empresa que tengo entendido que está en Guadalajara y esta marca la verdad es que la veo muy seguido en Walmart y tiene versiones económicas de varios perfumes que conocemos ya hemos hecho varias comparativas en este canal y la verdad es que cada una ha sido muy divertida porque la verdad es que es bastante gracioso ver cuáles son sus diferencias, tus similitudes o cómo tratan de hacerlo ver similar aunque obviamente pues la calidad no es la misma y en esta ocasión me encontré el perfume Hello que obviamente quiere imitar a Halloween de Jesús del Pozo que también es uno de los perfumes muy vendidos, muy conocidos, muy gustados y esta marca obviamente está explotando todos esos perfumes que son muy vendidos para hacer su copia barata pero vamos a abrirla y veamos con qué nos encontramos eso sí tiene su sellito de garantía para que nadie plagia al plagiador pues ustedes que dicen, creen que quiera parecerse un poco, creen que lo quiera imitar creen que quiera suplantarlo pero parece bastante claro que su tirada es hacer clones en la botella original obviamente tenemos el borde de la base que tiene el nombre del perfume que es Halloween y en este perfume pirata tiene la palabra Hello Woman que obviamente si lo ves un poco de lejos pues sí te puede dar la impresión de estar leyendo Halloween y obviamente no esperes que la etiqueta sea pegada con precisión simplemente pues hay como se pueda ¿no? y obviamente pues no está como que muy bien plantada y creo que se puede quitar en este momento estamos quitando toda evidencia de que era un perfume Hello y ahora tengo Hello de The Old Savage y algo que me gusta de esta marca es que piensa en todo y también te está regalando una linda pulsera Hello de lo demás vemos que el líquido en ambos es morado la forma de la batalla es muy parecida en mi versión de Halloween de Jesús del Pozo este es de 200 mililitros igual hubiera sido más divertido compararla con 100 y 100 mililitros para ver si el tamaño era más parecido obviamente en la calidad dejan mucho que desear sobre todo en la tapa el original tiene un acabado mate un acabado un poco más sobrio y en el pirata pues lo vemos que es totalmente tipo aluminio parece que más bien lo cubrieron con aluminio y obviamente tiene muchos detalles alrededor del acabado que sí se notan un poco las imperfecciones y la calidad pero veamos si en el nivel del aroma pues por lo menos son más parecidos porque queda claro que el nivel de calidad este perfume pues está dejando mucho que desear obviamente como lo hemos visto en las otras comparaciones de esta marca su atomizador la verdad es que no es muy bueno y chorrea más de lo que avienta y la ventaja es que cuando te termines la botella puedes llenarlo de agua y con este puedes regar tus plantas la primera diferencia notable es que en la copia luego luego te llega el olor a alcohol mientras que en el otro aunque obviamente tiene base alcohólica no es tan notoria o tan penetrante ese aroma a alcohol lo que sí es que este por alguna razón se percibe más dulce y más juvenil este a pesar de que es un perfume bastante dulce y bastante juvenil la verdad es que creo que este es todavía un poco más pero vamos a comparar la duración vamos a esperar un rato y veremos cómo va evolucionando después de una hora vemos que la imitación la verdad es que ya casi se apagó quedó muy a ras de piel el alcohol obviamente ya se esfumó, se vaporizó y el olor del perfume básicamente también ya se ha ido el perfume original todavía se puede notar y aunque no es de los perfumes más rendidores este sin problema debe de estar dando alrededor de 5 horas nuevamente este no es un perfume que recomiende para nada la verdad es que aunque es muy barato este perfume me costó alrededor de 12 dólares la verdad es que no es nada caro ya incluye el envío, lo compré directamente en Walmart pareciera una buena opción si quieres conocer este perfume pero la verdad es que este perfume no es nada caro más o menos lo puedes conseguir alrededor de 30 dólares y la verdad es que comprarte algo por 12 o 15 dólares mejor la verdad ahorra un poquito más y llévate el original la verdad es que no hay mucha diferencia y además que tampoco es una buena referencia para conocer el aroma yo creo que se parece alrededor de un 70% la verdad es que es un poco, te da una idea, una vaga idea pero la verdad es que tampoco se acerca mucho nuevamente no es algo que yo recomendaría porque si se tratara de solo tener un perfume barato la verdad es que Frychell los tiene a muy buen precio y la verdad es que su calidad no es nada mala no tiene el desarrollo que puede tener un perfume original pero la verdad es que mucho mejor que este si lo es entonces salvo que solo quieras la tira de papel que la verdad es lo más divertido de este perfume la verdad es que no te recomiendo para nada que loco y hasta ahora de los tres perfumes que hemos comparado de esta marca de Mirage Brand ninguno ha sido ni cerca del original te dejo aquí una etiqueta a la lista de reproducción donde puedes ver estas comparaciones multiversales que son tan divertidas me interesa mucho saber si tú ya has probado esta marca si ya los conoces o alguno que también consideres muy divertido de esta marca que merezca la pena hacer una comparación multiversal déjame en los comentarios cualquier cosa que puedas compartir no olvides suscribirte para seguir apoyando este canal y que sigamos generando más videos, más contenido, más tips, más reseñas más concursos, más de todo y te dejo este video para que sigas en este canal viendo qué cosas hemos inventado, qué cosas hemos hecho qué cosas puedes aprender de la perfumera muchas gracias de nuevo marfumeros y nos vemos para el siguiente video y bye